Bueno, primero tratar de recuperar el cansancio acumulado de viajes y demás, entonces dimos un día libre y posteriormente el segundo día, el martes trabajamos muy liviano con los que habían hecho el partido de 90 minutos el día domingo. Así que ya el miércoles empezamos a acelerar la preparación para el partido, hoy también, y yo creo que vamos, primero insisto, ya libre de viajes y demás, creo que eso progresivamente va a ir levantando el nivel del equipo, simplemente por ese solo hecho, y luego creo que el secreto va a estar en que si podemos hacer un 60, un 70% de lo que hacemos en entrenamiento, estoy totalmente convencido que vamos a levantar muchísimo nuestro nivel de juego, y ahí es donde empezamos a incrementar todas las posibilidades, posibilidades competitivas sobre todo y posibilidades ahí dentro de la cancha, con un estado de ánimo de mayor alegría, de mayor satisfacción, de placer por lo que hagamos dentro del campo de juego. Así que yo creo que en los próximos partidos, no tengo duda, quedan cinco partidos, yo te dije el domingo después del partido que no estaba tan preocupado por los resultados, porque acá el asunto es entrar a la liguilla, lógicamente no es lo mismo entrar entre los cuatro primeros que entrar en otra posición, pero lo más importante para tener posibilidades es focalizarnos en recuperar nuestro nivel de juego y poder a partir de allí tener posibilidades reales de pelear hasta lo más alto del campeonato.